Hola Xavi, ¿qué tal? Juan Irigoyan, del Dereo del País. Cuando en enero hablabas de la crueldad del entorno, ¿lo que pasó esta semana es un ejemplo de esa crueldad del entorno del club que se vive? Sí, aquí siempre hay ruido, hay muchos medios de comunicación que cubren el día a día de nuestro club y es normal, no diría normal, pero suele pasar, es que suele pasar. Hay que aceptarlo, sabemos dónde estamos y sí, insisto, muchas veces es desagradable y cruel. Te hacen sentir pequeñito, pero esto va de ganar partidos y de jugar bien, nada más.